Cuando vibres alto, cuando eres tú mismo, cuando eres la mejor versión de tú mismo, que para mí la mejor versión de uno mismo es ser uno mismo, ser auténtico. Quizás la vida le empiece a sonreír. Consejos para vibrar alto, Robert Martínez. Tú has dicho ser auténtico, ser uno mismo. Bien, entonces, tomando esa premisa que para mí es la base, tienes que ser tú mismo, la cuestión es que estaremos de acuerdo en que es más fácil ser uno mismo en unos lugares que en otros. O sea, si yo soy un friki de las series, estaré siendo yo mismo entre frikis. Y si ser yo mismo es porque soy un friki del surf o me encanta el surf, estaré siendo yo mismo entre surfistas. Pero si voy a un grupo de gente que odia el surf, entonces, siendo yo mismo, voy a tener un gran choque con los demás. Voy realmente a encontrarme muy mal, a sentirme muy desplazado y muy excluido. Entonces, hay lugares donde es más fácil ser uno mismo entre los nuestros. Entonces, encontrar los nuestros también es algo básico. Y si no encontramos a los nuestros, pues entonces yo solo puedo ser yo mismo. Hablando conmigo mismo, por lo menos, no voy a ser tan cabrón de juzgarme a mí mismo. Necesito un espacio íntimo y por eso esa parte de soledad al principio de exclusión, para que no tengas excusa de, es que no hay nadie que me comprenda. Digo, bueno, ¿y tú? ¿Te comprendes tú? ¿Te aceptas tú? ¿O te sigues juzgando con las gafas de aquellos que te juzgaron negativamente? ¿De aquellos que se reían de ti? ¿De aquellos que te excluían porque eras diferente a ellos? Yo, pues claro que soy diferente a vosotros y vosotros a mí, hijos de puta. Digo, ¿quién no es diferente a ti? Cualquiera es diferente a ti y tú eres diferente al resto. Entonces, ¿por qué te vas a sentir juzgado por aquellos que te pretenden desplazar porque no haces lo que ellos hacen? Pues cuando uno encuentra la manera de ser uno mismo y creas un espacio en el que puedes ser tú mismo, aunque sea tu habitación. Yo empecé a ser yo mismo en mi habitación leyendo mi libro de astrología y me da igual si alguien lo comprendía o no. Yo en aquel lugar, en mi propia habitación, leyendo libros, investigando, mirando las cartas de mis compañeros de clase, aunque ellos no supían ni lo que estaba haciendo, yo era feliz. Era yo mismo y ahí mis ideas brotaban a súper velocidad. Sentía una seguridad, una frescura mental, la que no sentía cuando estaba con gente. Digo, con gente siento que tengo que fingir que si soy yo mismo, miran como si estuviera como una puta cabra y por lo tanto la situación era muy incómoda, pues al final o no quedas con ellos o utilizas un perfil bajo o intentas maquillar tu manera de ser. Pero por lo menos yo solo conmigo soy yo mismo. Y poco a poco, a medida que yo iba siendo más rato yo mismo en mi soledad, me daba cuenta de que iba apareciendo gente a la que le interesaba esa faceta de mí. Digo, coño, pues parece que esto se ha amplificado o se ha dicho de otro modo. Como decía al principio, donde pones la atención, la energía se amplifica. Así que si yo estoy mucho rato siendo yo mismo, aunque sea en la intimidad, poco a poco esa burbuja de realidad que yo soy se irá haciendo más grande. Y si se hace más grande, empezará a atraer a personas que también están en el mismo proceso que yo, que están vibrando de una manera muy parecida a la mía. Entonces uno vibra alto cuando empieza a ser uno mismo en su pequeña escala. Y esa escala de manera natural, a base de repetirla, se va amplificando y se convierte en una especie de atracción magnética para todos los demás. Así que los demás van a llegar a tu vida cuando empieces a vibrar alto. Vas a ser ese buen árbol al que los demás se arriman para que les des una buena sombra y les cobijes. O sea, te vas a convertir en eso cuando realmente lo seas para ti. Cuando tú seas la mejor influencia para ti, aunque sea 5 minutos al día, 10 minutos al día, 20 minutos al día, intenta amplificar ese espacio de introspección donde tú puedas ser tú mismo al 100% sin tapujos, gente que escribe el diario, gente que hace lo que sea, pero ese rato intenta ser tú mismo al máximo, sin filtros, sin tapujos, sin excusas, y veas como poco a poco tu vida va creciendo esa parte de ti y empieza a aparecerse, empieza a construirse una vida a tu medida, no tú a la medida de los demás o a la medida de los moldes que la sociedad ha creado falsamente para todos nosotros.